Hola bichis, ¿cómo estás ahí? Ay, estoy muerta Perdóname la pinta, mira No me he peinado Ni nada de nada Y son las nueve y media de la mañana Pero estoy muy cansada Muy, muy, muy cansada No sé si se me nota o no Pero estoy muy cansada Tengo mucho sueño Un show Y no sé si este vídeo lo podré subir Porque seguimos sin internet No tenemos figuras todavía Todavía no han venido el técnico Ni nada de nada No sé cuándo me van a venir Espero que no tarde mucho Porque está un desastre Empezamos muy mal con esta compañía Mira, mira por aquí Hola Hola Te estoy diciendo lo de la compañía Que llevamos unos días Llevamos no sé cuántos días son Dos semanas Dos semanas Más o menos Y ya nos ha fallado dos veces Desde el día 20 Desde el día 20 llevamos ¿Vamos? 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 No, desde el día 20 no Día 20 no Porque el día 20 cayó en el domingo El viernes El viernes El viernes Es delicioso Sí Y ya nos ha fallado dos veces Amo que os voy a decir la compañía Que hay dos Porque es que Es que estoy súper 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 enfadada Porque Es que no puedo subir vídeos Los días que Que tengo que subirlo Que son lunes, miércoles Y viernes Y estoy muy enfadada Y más ahora Que he abierto también El canal de maquillaje Que lo voy a tener aquí En la cajita de información Para que se quiera meter Que Si le interesa el maquillaje Y demás Pues que lo tenga ahí Y me gustaría subir vídeos Los domingos Y este domingo Quería subir un vídeo De Del maquillaje de fiesta De Por la noche Con salir de noche De fiesta Y demás Me gustaría hacer maquillaje Que me la pedí una suscriptora Pero es que No sé si voy a poder Porque es que Llamamos Y nos dicen Que los técnicos Vendrán en 24 48 horas Cuando alguien llega Haga la línea Extra Para que No nos quedemos Sin internet Pero es que No da No es suficiente Para subir un vídeo Es que Se queda el vídeo Pillado En YouTube No deja Que termine De procesarse Y me tiré Ayer tarde Toda la tarde Intentando subir El vídeo Pero fue imposible Porque se quedaba Pillado Un desastre Y estoy súper enfadada Que la compañía Es que la compañía Es que se supone Que debería De ser una compañía Buena Pero es que Estoy súper enfada Con ellos Porque es que Es más Yo cuando lo contaste Dije que yo Trabajaba en la casa Que yo necesitaba Tener internet En mi casa Para poder subir Los vídeos Y ya Dos veces Que han fallado En pocos días Porque si fuera De decir Llevamos un montón De meses Con ellos O un año Con ellos Lo que sea Pues vale Han fallado Dos veces Puede pasar Que tengan Avería Esas cosas Pero que en días Falle dos veces Es que no entiendo Y ahora Para que quiero yo Tanto llegar En el móvil Para poder compartir Si para mi Lo que me hace falta Es para subir vídeos Y no lo puedo subir No entiendo Vamos Esta gente Como A ver Los técnicos Me dan cuando puedan Claro Es así Pero que a mi Me hace falta Y Por eso Que si veis Que no subo vídeos Los lunes Los miércoles Los viernes O los domingos De maquillaje Que es por el tema Del internet Porque yo De verdad Os lo digo Que estoy sacando Tiempo De donde no puedo Para que tengáis vídeos Para que no me echéis De menos Y porque me encanta Grabaros Es que Pero bueno Ya está Vamos a Pensar Que me ha venido Y arreglarlo Porque es que si no ¿Qué pasa? ¿Ya has desayunado la niña? Ya Falto yo ¿Y el niño grande También has desayunado? Sí Me parece a mí Que está haciendo Sus cositas ¿Sí? No Está pensando mamá Eso no se dice En la tele ¿Qué no es Erika? ¿Qué se dice? No Se dice Esto es la vida real Familia Está pensando Realmente Vale Sí Está pensando Está pensando cariño Ya está mucho Buenas días Bichis Vamos a salir A desayunar Si me veis así Escuchar ahí La voz diferente Porque estoy malísima Mira Le hemos puesto Un vestidito A la Peque Está mamá El vestidito Que me regaló Una Amiga Es de cristal Y está más bonita Ahora voy a enseñar A ver Está para comírsela Todo le sienta bien A mi niña Todavía no han venido Los técnicos Así que no sé Cuando vaya Puede tener el vídeo Más de un millón Ya se estaban Preguntando Y el técnico ¿Para cuándo? ¿Cuándo va a venir El técnico? ¿Se queda grande Esa o no? No Pero estaba así Para Para apañar Cuando se me hizo El pelo derecho Vale, vale Bueno Eso lo he puesto De otra vez No sé ¿No? Es que No tiene etiqueta Niña No, sí No, no, no Me agrade Mira Mira Con la pinta tienta Ay Mira qué bonita Mira Qué bonita Ay El lazo Que le da en la cara Qué bonita Está Los pelos tiernos Con esos pelitos tiernos ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? Que se va a montar en el carro Sí Y verte otra vez Otra vez Eso va a hacer Lo que hacía la gente De darle la paga Carpa Fue un poquito Pero es una pena Que mira Qué mata de pelo Ya Vámonos Bichis He comprado Este ambientador En el super Y lo voy a colocar Allí Pero no quería Hablar con ustedes Para ver Cómo huele Es Cada vez Se lo puede abrir bien Vale Esperarse Porque todo Coge un cuchillo Para poder Abrirlo Porque Es imposible O sea El plástico Muy duro Bueno Voy a ir abierto Esto A ver Mirad Viene con una cuerdecita Cosa rara Una cuerda No me tenía Como un palito Y Voy a coger El producto Ya Voy a quitar El tapón Si hay que quitar Seguro la tijera El tapón A ver Si puedo También Quitárselo Porque vamos Por fin He conseguido abrirlo Que estaba Muy 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 duro Voy a meter La florecita Y ya se supone Que la flora Cambie de color Y se va a poner Roja Y que esto Huele A frutos rojos Y lo voy a probar Y os cuento Compré uno En verde De esta marca También Y me gustó Muchísimo Así que voy a probar Este Y os cuento Si me gusta o no Yo soy el amante De los ambientadores De los que huele bien Así que Yo os cuento Y ya Y los técnicos Del internet Si les viene a aparecer Os voy a poner Un momento aquí Es que como no Vengan los técnicos Yo me cambio Vamos Porque lo tengo claro Listo Pues Vamos a esperar A ver que pasa Esto es un rollo Familia Bueno Pues ya vamos Ya un ratito A la piscina Mirad que tengo Los pelos más amplos Que está ahí con nubo En la piscinita Y Ya me ha dicho Que se había bañado Cuando dice Ya me he bañado Vámonos para arriba Ya es que tiene sueño Entonces se va para arriba Son ya las Cuatro menos diez Y yo ya también Y yo ya también me voy a ir Y José Se ha acostado Con él En la cama A ver si duerme Un rato Vamos a poner Esto A que se seque Ahí en el tendedero Que está mojado Mira Lo voy a poner ahí A ver si se seca Lo voy a poner ahí Voy a hacer Me voy para dentro A que te como A que te como A que te como Te como Pa ti Pa ti ¿Qué haces papi? Oye Oye ¿Qué haces papi? Oye Eso es pa ti Oye Oye ¿Qué haces papi? No ¿Qué haces papi? Eso ¿Qué haces papi? ¿Qué haces papi? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Hola, bichis! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo que tú digas No sé qué tal se ve ahí, ¿vale? Pero os voy enseñando las cositas Le compré a Hugo este bañador de aquí Me he venido para acá, ¿eh? Me he venido para acá Claro, y yo también Este bañador de aquí es de esta tienda De... Que se llama OVS aquí Está en el pozo nuevo Para lo que sea el de aquí Y este bañador me ha costado ¿Eso sí es la toallita? 7,99 de seguro ¿Eh? Dame una toallita, campeón Después... Le compré también... Un conjuntito de chalequitos Este de aquí con barquitos Y estas calzonas De aquí Rollo marineras Y el conjunto cocho 5 euros 4,99 Está súper, súper, súper bien de precio Las cosas como son No es colaboración, ¿vale? Lo he pagado yo También le cogí este conjunto De calzonas también En azules Con... Con esta rellita Aquí en el cordoncito De la calzonas Y este chalequito de aquí Con pescadito Muy bonito también Y este 8 euros Y el último conjuntito Que le cogí Es un conjuntito Sin manguitas Las manguitas así En azul También con pececitos Y las calzonas Iguales que las otras Pero de diferentes colores Me la da mi niño Falta tirar pañal No, que hay, ya me la da mi niño Y este 8 euros también Y esos cartoncillos Que ya Hugo no tiene pañal Pues se los compré también Se los pille también Y trae 5 euros Y cuesta 9,95 euros Y trae Ese de rayita El azul Blanco Gris Y este también De rayita Que es igual que este Me den da igual Pero no me importa Y para la peque Que es amiguita Para la peque Le compramos Estos bodys de aquí De 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 tirantita Pero me salía el nombre Y se los hemos pillado De 3 a 6 meses Porque el otro Lo vio un músico El de 0 a 3 meses Lo vio un músico Y Costaba 10,95 euros Pero estaba en oferta A 8 euros Y vienen 3 Este de rayita Este rosita de aquí Y el blanquito Con la pregarita Así que está Súper, súper, súper Bien de precio Y ya por último Lo que le cogí a la peque Es Esta diadema de aquí Que no sé si es Celpita Diadema No sé cómo decirlo Esta de aquí Mirad qué bonita Con la Con las florecitas Y esta sí que es verdad Que es un poquito caro Lo veo excesivo Pero bueno No pasa nada Me encantó Y se lo cogí 4,50 Ahí tenéis el precio Así que Esa es toda la comprita Tengo pendiente De que A ver si puedo ir Al Primark Porque a la pequeña Mismo le va a hacer Falta cosas Y a Hugo También para el invierno Entonces Conforme se vaya acercando El invierno Y demás Pues tengo pendiente De ir al Primark Porque tengo que comprar La ropita a Hugo Y a la Peque Y a la Peque Tengo que comprársela Ya mismo Porque se la compré De De veranito Pero le compré Muy poco Porque como no Sabíamos La talla realmente Que iba a tener la Peque Pues entonces Pues entonces se la compramos Así De 0 a 3 meses O 2 meses O cositas así Pero sí que es verdad Que la Peque Es bastante Más grande Que el hermano Cuando nació Y las cositas Pues le están quedando Pequeñas Pronto Así que tenemos que ir A comprarle más Voy a guardar Las cositas En la mesita de noche De Hugo A ti no es A los bichis Los carboncillos Y el bañador Y bueno Pues ya Voy a tener que Cerrar el vídeo Aquí Familia Para que tengáis Vídeo Que Que espero Que os haya gustado Que decíais bien Por favor Que le deis A like Que os suscribáis Al canal Que compartáis Para que seamos Muchísimos más besos Por aquí Que gracias Por vernos Mi mamá Y que os mando Muchísimos Muchísimos besos Hasta el próximo vídeo Jeje Chau 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 Chau